¿Qué es carácter? ¿Está en tu sangre? ¿O se puede aprender? ¿Trasciende el tiempo? ¿Es obvio? ¿O es imposible de definir? ¿Lo reconocerías si lo ves? No, si tienes que preguntarlo. NCVS Cognac. Puro carácter. Nos encontramos en la fachada del escenario más importante de la moda en Estados Unidos, el Fashion Week New York, para la primavera 2007. Nueva York fue una vez más la sede del Fashion Week. Personalidades del mundo de la moda se dieron cita en esta gran fiesta del diseño en Ryan Park. Tuvimos la oportunidad de visitar el backstage para ver cómo se prepara una modelo y conversar con diseñadores hispanos. El desfile de Gustavo Arango se destacó por el uso de la técnica del Chibori Print y tejidos confeccionados con alguna base metálica. El modisto colombiano que resida en Puerto Rico nos habló de la mujer para la primavera 2007. O sea, mi mujer no tiene edad. Yo creo que hay un común denominador en el mundo entero. Tú te puedes ir de la Patagonia hasta la China y las mujeres quieren verse jóvenes, quieren verse delgadas, quieren verse sensuales. Y eso no va a cambiar ni en el siglo XXI ni en el siglo XXX. Figuras destacadas como Donald Trump, su esposa Melania y su hija Ivanka no quisieron perderse el desfile del dominicano Oscar de la Renta, quien una vez más deslumbró con una pasarela femenina donde el bordado fue el protagonista. Una de las jóvenes promesas del Fashion Week fue el uruguayo Pablo Fernández, quien ofreció al hombre moderno una colección pop con colores llamativos. Otra de las jóvenes promesas fue el colomboamericano Brian Reyes, que presentó una colección fresca y juvenil. Conversamos con él minutos antes de su show. La inspiración fueron elementos como fuerza, fuego, agua, elementos muy fuertes y mucha pasión. Inspirado mucho por Asia y mucho por la sensibilidad romántica, las telas elegantes y también usando un elemento deportivo. Bueno, y desde esta pasarela vacía nos despedimos de otro Fashion Week desde la ciudad de Nueva York, Julio Paredes, el diario La Prensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!